¿Quién se...? Abue, bien abierta, ¿eh? Me están pidiendo la fecha de nacimiento que a mí me parece una falta total de respeto. Ponelo que nadie lo ve. Sí, yo, no. Ahora con Duo Plus también tenés llamadas locales ilimitadas a celulares. Tenélo todo por solo 119 pesos. Speed. Más libertad. Más internet.